que es candidata a diputada, bueno, que me paso directamente de tu teléfono y que hable contigo, Connie Cherep, en el estudio de Red Border. Dale. Hola, ¿qué tal Connie? ¿Cómo andás, Jimena? Felicitaciones. ¿Cómo estás? Un gusto estar conversando con vos y con tu audiencia. Felicitaciones, aunque, digamos, te toca participar de otro lugar esta vez, pero digo felicitaciones porque formás parte de esta coalición, ¿no? Esta coalición grande. Sí, muchísimas gracias. La verdad que muy contentos por los datos que nos vienen arrastrando en las mesas testigos. Yo formo parte de la lista de diputados provinciales que encabeza Clara García y muy contentos por el acompañamiento que hasta ahora venimos percibiendo con los datos de la mesa testigo en todas las categorías, nuestra categoría Gobernador, con Maximiliano Cullaro, Senador, Paco Balibaldi, Silvina Cián, Clara García y, por supuesto, nuestro candidato intendente, Juan Pablo Coletti. Así que, bueno, estamos acá expectantes y cautelosos, pero con buenas expectativas y con muchas esperanzas por los datos provisorios que tenemos. Sí, de todas maneras, los números, digo, están prácticamente consolidados a nivel gobernador. Ya Lewandowski le reconoció la derrota a Pujaro. A nivel diputados, nada, falta, digamos, avanzar un poco en el escrutinio, pero la diferencia se profundiza. Y ya hay cinco senadorías prácticamente confirmadas que cambian de color, digamos, de verdad es un respaldo abrumador de la población. Sí, la verdad que es un respaldo abrumador y también en eso aprovechar la oportunidad para volver a agradecer a la ciudadanía por este respaldo en todas las categorías, contundente, el respaldo del cambio, el respaldo de un voto de confianza y un voto de esperanza. Así que vamos a trabajar muchísimo para que Santa Fe pueda desplegar todas las posiciones que tiene para cambiar la historia, para cambiar de rumbo y tener un cambio rotundo, no volver atrás, no retroceder. Poder desplegar y poder generar y vivir la realidad que nos merecemos. Y la Santa Fe que puede ser posible y que con este gran equipo, que encabeza Martíniano Pujaro, Juan Pablo Coletti y todos nosotros de la legislatura provincial y diferentes consejos municipales, vamos a hacer todo para que Santa Fe esté a la altura de las circunstancias y que la ciudadanía, que hoy vive momentos muy complejos, encima muy censo, con mucho malestar, pueda volver a esperanzarse. Sí, les decía a Hugo Marcucci, se lo decía también a algunos referentes que están en Rosario, tienen ahora la obligación, no les van a quedar excusas, digamos, van a tener un respaldo y todas las herramientas posibles. Digo, no solo les dan la gobernación, la intendencia, como en el caso de Juan Pablo, sino, digamos, las herramientas legislativas. No va a haber excusas, ¿eh? Totalmente. No, totalmente. La responsabilidad es enorme. La verdad es que el agradecimiento también es enorme y tiene que estar a la altura de nuestras acciones. En un momento tan tenso como el que estamos viviendo, en un momento tan ambiciante para la Argentina, para nuestra provincia como la que estamos viviendo, que nos hayan apoyado de esta manera en todas las categorías, nos ponen en un lugar de responsabilidad extrema y tenemos que trabajar fuertemente, incansablemente, para responder a las expectativas y superar las expectativas de la ciudadanía, de los santafesinos de nosotros. Jimena, felicitaciones de nuevo por lo que están celebrando y, bueno, y ojalá el tiempo termine justificando esta victoria y termine dándole a la gente algo que necesita, que es sentir que votó bien. Viste que votó bien, no sentir una nueva decepción y ustedes tendrán esa carga en la espalda. Totalmente. Tenemos la carga, somos conscientes que debemos destacar y vamos a trabajar incansablemente para estar a la altura y la responsabilidad que la gente nos inspiró en esta elección y que votó con esperanza a Unidos para cambiar Santa Fe en todas las categorías. Así que muchísimas gracias nuevamente a la ciudadanía, gracias a vos, Tony, y a todos los oyentes. Dale, y te esperamos pronto por el estudio. Un abrazo grande. Por supuesto.